¡Bizarros días, chicos! Hoy estoy aquí, solo en casa, y no tengo ni idea de qué hacer Porque con esto del COVID, pues bueno, pues en el curro estamos muy parados Entonces, claro, he dicho, ¿qué puedo hacer? Podría hacer cosas productivas Podría beber Jagger Pero no son horas Podría limpiar un poco Pero bueno, como eso es de farina, pues que lo haga él Podría empezar una relación con John, o con Ricardo, que mírale que ha puesto, que pechos Podría jugar al Dear Pong Os podría enseñar mi colección de jarras antiguas Pero bueno, que en verdad la acabáis de ver Podría escribir una novela con la máquina de escribir ¡Ya! Tres días sin votar, está bien ¿Y yo qué hice, cabeza? Para de marear a la gente ¡No! Farina, ¿qué es esto? ¿Es alguna especie de señal? No sé qué significa, ¿por qué esto está así? No lo entiendo Podría ponerme en modo manitas y arreglar algo Pero no es lo mío ¿Puedo ponerme una peli de dinosaurios en el Rubex S? Podría hacer una tostada en esta tostadora Pues no parece que funcione Podemos jugar al Beer Pong convencional ¡Vámonos! Podemos tener una charla con Charlie Singh ¿Puedo buscar el cuchillo más apilado? ¡Yiii! Hacer malabares Qué bueno soy con él Si es que soy el puto amo ¡Vámonos! También puedo usar esta especie de artilugio que no sé para qué sirve ¡Qué gato más vago! La verdad que hay un montón de cosas que podría hacer Podría tocarlo Karina Podría pedir un deseo a Senron Podría jugar con esto Abrir algún portal a algún lado Andar más despacio Podría pintar un cuadro Podría abrir esto a ver si son de verdad o si son una maqueta Pero en cambio estoy haciendo este vídeo Podría ir a salvar Irul Podría venir a ver a mi abuela a la residencia Y lo voy a hacer Aquí estoy con mi abuela ¿Qué tal abuela? Cuéntanos algo Y mira Que la vida es bella Que somos nosotros los que somos unos bellacos Eso Es que es eso La vida es bella Pero nosotros somos los que la hacemos La que la hacemos fea Pero la vida en sí es bella Y tú bueno ¿Qué tal estás abuela? Pues esto bien Pues no puedo decir que estoy mal Pues mira Eso es importante Pero tampoco puedo decir que estoy bollante Hombre Es que con 90 años abuela ¿Y por qué hago este vídeo tan raro? Para enseñaros la importancia del tiempo Sí Ya sé que todos sois conscientes de que el tiempo es muy importante Pero creo que muchos no sois verdaderamente conscientes De que el tiempo pasa Y se acaba Yo por ejemplo empecé este canal hace ya 8 años 8 jodidos años Pero no hay nada que me reconforte más Que saber que tengo todos esos vídeos Para recordar todos esos momentos Y sí Es posible que penséis Pero qué importancia tienen las mierdas que haga yo ahora Pues eso Quizá ahora mismo no las valores Porque las puedes hacer Pero créeme Los años pasan Y hay cosas que Igual ya no puedes hacer O no también Yo por ejemplo Solo tengo 30 años Y ya noto que en ciertas cosas Tengo más dificultades Me cuestan más Aunque ya veis que lo de hacer tonterías Pues todavía no Por ello Aprovechad el tiempo Porque nunca se sabe Cuando puede acabar Luego que mareo tú Dios Ni el Jagger Y aunque te parezca una pérdida de tiempo Sacar el móvil O la cámara Y hacer un par de vídeos O fotos Porque dices Esto es una tontería No estoy haciendo nada Te equivocas Todo es importante Bueno Igual no todo Pero sí Tómate tu tiempo Aunque sea pequeño En poder tener Esos pequeños recuerdos Que luego puedas Compartir Que puedas Como la misma palabra dice Recordar No sé Yo por ejemplo Le doy un valor muy especial Y tanto los dailies Como fotografías Bueno Estas Eso es Eso es Mira Estos álbumes Cuestan una mierda O sea Una puta mierda Igual me costó 15-20 euros Este álbum Es una chorrada Pero a mí al menos Me hace mucha ilusión Tener estas cosas Sinceramente Pero a mí al menos Me transporta a vivir Y recordar Distintas cosas Sitios Siempre insisto con esto Pero No cuesta nada Que yo por ejemplo Cuando empecé con este álbum Dije Que chorrada Si es que voy a empezar con este álbum Y no voy a tener Va a tener dos fotos Pero han pasado los años Y Madre mía Tengo cada cosa Me hace mucha ilusión Tener esto Y poder recordarlo Sobre todo con los amigos Así que bueno Acabando con esta reflexión Empezamos con el Daily Fiesta Escape Y muchas cosas bizarras Fueron los ingredientes Escogidos por Toast Para crear un canal perfecto Pero Toast añadió Por descuido Un ingrediente más A su poción El jodido Jagger Y así es como nació Daily Destruction Toast Y eso Que es la polla Bizarros días chicos Hoy estoy aquí Dando un paseíto Por una zona Que seguramente Muchos no conozcáis Yo no la conozco Porque la acaban de hacer Básicamente Pero es una zona Que sí que es conocida por mí Solo que este parque Esta travesía Esto que estoy viendo ahora Lo han hecho en nuevo Se ve que está bastante nuevo Y aquí están construyendo Un montón de cosas Pero aquí abajo Esta explanada que hay aquí Aunque no se vea muy bien Por esto de ser Oh Pero es el ojo de pet Esta explanada que hay aquí abajo Es donde grabamos La razón 100 Por la que no puedo tener hijos Yo tengo razones Del Destroyer Además de un montón de cosas Con Destroyers Como el rodeo En el episodio 1 De la segunda temporada Con la mini moto Con PIS En el primer episodio De la primera temporada Y bueno Pues es aquí Que ahora están construyendo Un colegio Un instituto No tengo mucho Pero bueno Llevan construyéndolo años Y aquí detrás Han hecho este parquecito Esta travesía Está bonito oye Vamos a ver qué tal Han puesto aquí Una buena faula Para las piedras Para que no se escapen Buena idea A mí siempre se me escapan Las piedras Y cómo no Parque nuevo Pintadas nuevas Ya están con pintadas Aquí macho Estas cosas Estos críos Muy mal Muy mal Con lo bonito que está esto A mí eso Si es una pintada En plan un graffiti De estos bonitos Artísticos Me parece brutal Pero simplemente poner ahí Una esvástica O un O el nombre de Pepa O yo que sé Tío ¿Para qué? ¿Para qué? No hace falta Para eso tiene Instagram Para que todos vean Todas las chorras que hacen No hace falta que lo vayas poniendo por ahí Ya está Me callo Pues aquí se acaba el parque No es muy grande Pero al menos Madrid Isla de color Mirador de Monte Carmelo Madrid Esto literalmente Ya está oxidado Y ya ha puesto Literalmente Una semana Dos semanas Y ya está oxidado Yo no lo entiendo Voy de nuevo en zonas Donde no deberías meterte Sevi lo siento Sé que me pediste Que no viniera Solo a hacer cosas de estas Pero vamos a ir Otro túnel Con grafitis guapos Y miedo Me veo Donde ha caído Esto Otra salida Con otro túnel Y más Los demás túneles Esto es otro túnel De la M40 Esto es la M40 Qué mal rollo Tío Porque siempre vengo a estos sitios solo Los grafitis están guays La verdad La verdad Que que hagan aquí grafitis tan guapos Me mola Porque es un sitio Donde no molestan a nadie Qué guay Voy a dejar de jugármela Y salir A ver a donde aparezca Hoy Farina va a cocinar Filetes muy gordos Muy gordos Enormísimos ¿De qué dinosaurios son estos? Joder Por lo menos Un globo Pues algo Pro, 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 pro Es que es enormemente gordo Yo no sé cómo lo vas a hacer Yo tampoco Me improvisas Es la hora de improvisar ¿Alguna vez has hecho algo de esto? Eh, no Bueno, pues vamos a correr Vamos a utilizar Pero ¿por qué estás cortando? Para que saca más por dentro Cuando lo haga Este chico Sí Bueno Confíame Vale, vale Vamos bien Bueno Chevy está en el counter Y va a abrir una caja A ver qué le toca Que Chevy es bastante Afortunado Así que ojalá le toque algo guay Vamos Chevy Bueno Al menos Al menos Al menos es una que uses No, pues ya tengo las címpanos Claro Pues nada A ver la siguiente Chevy va a abrir otra caja Madre mía Madre mía Atentos Atentos Chevy Tu puedes Chevy You can Míralo 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 Qué hijo puta Le ha tocado Lo que es sin Star Trek Ya Pero bueno Bueno, bien Sí, sí La retraso ahora mismo Vamos Porque bueno El Star Trek después de todo Ya lo tengo en una Pues mira Dala Estás muy feliz Has tenido suerte Chevy Esta puta mierda Que encima está En la mierdísima Vender Vamos, pero no va a quedar 10 céntimos Ahora No quiero ni tener En el inventario Para mí Y no va a quedar Pues no como lo que haces No, lo que os juro Esto es con la buena ¿No? Vamos Chevy Vamos Chevy Eh 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 Vamos Chevy Vamos Chevy Eh 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 Buaaah Eh Bueno, al menos El bonito Eh Eh Vamos Chevy Vamos Chevy Eh Eh Vamos Chevy Vamos Chevy Vamos Chevy Buuuu 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 Pues otra Pues otra Mira Últimos ludos Últimos ludos Chevy Tú puedes Tú puedes Vámonos 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 Nah Nah Esta es la que me toca a mí Si hubiese sido la de oro Vamos vamos Vámonos 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 Tiene ya Simplemente De hecho Y hecho salsa También Joder La salsa Roqueforta Está tibiendo Por si acaso salta Vámonos Vámonos A ver qué tal A ver Yo no me fío ¿Alguien ha dicho sobra de roquejo? Eso es. ¿Pero está rico o no? Vamos a probar. Yo esto no lo veo, ¿eh? Me falta densidad. ¿Qué opinas? Me casaba con lo mismo. Ha quedado increíble. Pruébalo. Está brutal. No sé ya, ¿no? Ha quedado brutal. Con la salsa y todo. Sí, está muy bueno. Pero también yo creo que tiene que ver que la carne es muy buena. Yo creo que sí, la carne es buena. Pero está increíble. Buenísimo, buenísimo. Brutal. Os diría que lo probaréis, pero claro, no lo podéis. Así que, joder. Joder, qué bueno se ha quedado. Así que voy a comer. Verdad. Joder. 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 Gracias por ver el video.